Onda Cero Alcázar de San Juan celebraba anoche la vigésimo séptima edición de sus premios Corazón de la Mancha, unos galardones con los que se reconoce el trabajo de personas, instituciones, empresas, asociaciones y colectivos de diverso ámbito, las cuales actúan en beneficio de sus respectivas comunidades. Este es el caso del grupo de teatro Solidaridad, que bajo la dirección de Ángel Medina lleva diez años en funcionamiento, combinando su afición por las representaciones de todo tipo con las causas sociales. Y es que precisamente en esta dilatada trayectoria la compañía ha puesto en escena diversas obras de todos los géneros y siempre buscando destinar la recaudación obtenida a diferentes iniciativas de calado social. Hace diez años ahora empezamos con una obra de teatro porque queríamos hacer teatro y llevaban mucho tiempo sin llamarnos, venga vamos a poner una obra y tal. Oye mira el beneficio, pues es que nos daba igual el dinero, si queríamos hacer una obra de teatro. Y dijimos, bueno mira vamos a hacer el beneficio, me acuerdo que entonces fue para ayuda en acción. Pues nada, pues muy bien. Nos gustó y el siguiente, pues venga, pues para otra asociación. Y así empezamos. Ya llevamos ocho obras. Por mí vamos a seguir mucho tiempo, pero es que por los demás igual, o más, porque la gente está muy ilusionada con el grupo. El grupo funciona bien, nos gusta lo que hacemos y bueno pues encima quedamos satisfechos y la gente también, pues mucho mejor. Precisamente para el alcalde Santiago Lázaro, que Onda Cero premiara de campo de criptana, su vena cultural y solidaria, ponía en valor lo que la sociedad criptanense representa, en tanto que se vuelca con todo tipo de causa, porque siempre busca el bien común. Algo que el grupo de teatro Solidaridad ejemplificaba de manera magistral. Precisamente que de la parte de criptana se valore la parte solidaria, la parte cultural, demuestra más bien lo que somos. Y es un pueblo solidario, un pueblo que trabaja mucho y que en este caso a través de asociaciones, como el grupo de teatro Solidaridad, las hermandades, las diferentes asociaciones de nuestro pueblo, pues han colaborado siempre y lo siguen haciendo cuando se les pide en cualquier cuestión. Entonces el trabajo que hacen a través, este año a través del AMPA del Colegio Virgen de la Paz, otros años Cruz Roja, Ayuda Nación, es decir, cada año han ido variando y siempre siguen con esas ganas de trabajar, que al final es un síntoma de lo que es criptana, es un pueblo trabajador y solidario. Junto al grupo de teatro criptanense recibieron galardones otras personas y colectivos que han sobresalido en los campos sociales, artísticos, deportivos, empresariales, turísticos, profesionales, medioambientales o incluso de superación personal. A su vez, Onda Cero, Alcázar, premiaba con el galardón a la trayectoria en medios de comunicación, al periodista y director del programa Onda Agraria, Pablo Rodríguez Pinilla, y al actor y humorista Sergio Fernández El Monaguillo con el Premio Popular. Unos reconocimientos que, en definitiva, amplifican la voz de nuestros pueblos en la comarca y nos permiten descubrir la amplia oferta que tenemos. Precisamente estos medios son los que hacen destacar muchas de las cosas que hacemos en los pueblos, que a veces el altavoz que tenemos es más pequeño y nos permiten amplificar y que la comarca, hacer más comarca, hacer más provincia, que en definitiva nos hace ser mejores al conocer bien la oferta que tenemos. Con la tradicional foto de familia de todos los premiados finalizaba una nueva edición con la que Onda Cero Alcázar sigue reivindicándose como emisora de referencia en la comarca. Enhorabuena, compañeros.